Gracias por ver el video. Vamos directo a presentarles al moderador del día de hoy. La verdad es que estamos de lujo. Es una persona que me atrevo a decir que no nada más tiene una gran penetración entre el público mexicano, sino que además es uno de los más queridos entre la comunidad hispano en los Estados Unidos. Una persona que se ha logrado ganar el corazón del público mexicano. Y bueno, él es Miguel Conde. Miguel Conde estudió actuación en la Ecole Florent en París, Francia y Casa Azul en México. Es licenciado en Administración de Empresas, egresado del ITESUM, becario del programa Creadores Escénicos 2009-2010 del FONCA. Como conductor, viajero e investigador de la cocina tradicional mexicana, destaca su trabajo para Canal 11 en programas como Viajar para contar los 11 más y la ruta del sabor. Sin más, los dejo con Miguel Conde y le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César, el maestro César Daniel González, por esta invitación y por esta convocatoria, por estos foros que se encuentran dentro de esta jornada cultural y de promoción de México. Gracias, es un honor para mí estar con ustedes y estar hablando el día de hoy de una de las tradiciones más hermosas que nos representan, que nos significan, que le da sentido a nuestras vidas y que sin duda hablan de México, de eso que somos. Una de las más vistosas, además, y coloridas, en donde todas las áreas se ven involucradas, la cocina, la música, las artes visuales, en fin, es una de las actividades más ricas, de las tradiciones más ricas que tenemos los mexicanos. Y que de alguna manera, no nada más nosotros, sino el mundo entero ya ha abrazado esta tradición, es patrimonio. Así que, pues es un honor para mí estar aquí en este evento que se llama Si muero lejos de ti, hablando de una de las canciones también que nos recuerdan a nuestro México y que organiza la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México y Canal 11. Así que agradecerles a todos los involucrados, a Monse que está por ahí y, por supuesto, a nuestros expertos que van a estar compartiendo con nosotros todo su conocimiento y, sobre todo, y además, dándonos tips de cómo podemos mantener viva esta tradición en este año, que es un año muy especial y que a todos nos ha marcado y que no se nos va a olvidar. Y que, si bien nos ha dificultado la relación, las relaciones sociales, también hemos descubierto nuevas maneras de poder comunicarnos, de estar cerca de nuestros seres queridos y, precisamente, de mantener vivas nuestras costumbres, nuestras tradiciones y poder compartirlas con mucho más gente, porque incluso hemos podido llegar, gracias a la tecnología, mucho más lejos. Y de eso va un poquito este foro de Sompantli Digital, de ver cómo la tecnología nos puede ayudar a mantener nuestras tradiciones e, insisto, llegar un poquito, un poquito incluso más lejos. El día de hoy tenemos, pues, unos invitados, ya lo había dicho, de lujo, va a estar con nosotros y los voy a ir mencionando para que la gente que los esté viendo por ahí en sus pantallas sepan quiénes somos y, conforme vayan participando cada uno, los iré presentando ya de manera más formal, porque son carreras largas las que tienen todos ellos. Y, bueno, está con nosotros Rodolfo Salinas de Natur, está con nosotros también Mariana Córdoba, ella es tallerista de Alas y Raíces, está Claudia Anuncio también, responsable de exposiciones también en Alas y Raíces, Iván Pasifuentes, tallerista de Alas y Raíces, e Iván Zoyer García también de Alas y Raíces. Así que, bueno, pues, yo creo que vamos a iniciar ya para que empiece, para empezar a llenarnos de estos colores, de esta fiesta del Día de Muertos y vamos a iniciar entonces con mi querido Rodolfo, Rodolfo Salinas. Rodo, ahora sí que Rodo para los cuates, los que lo conocemos sabemos la labor tan fuerte que está haciendo, particularmente con Natur, pero bueno, voy a hablar un poquito, para los que no te conocen, Rodolfo, de quién eres, porque es muy interesante su carrera. Él nació en La Paz, Bolivia, pero lleva ya varios años viviendo en México. Él está aquí con nosotros desde el 2009. Es ingeniero industrial militar, pero también tiene una maestría en dirección de proyectos en la Universidad Católica Boliviana. También tiene una maestría en ciencias en desarrollo sostenible en el tecnológico de Monterrey y cuenta con una especialización en planeación estratégica por el ITAM y emprendimiento estratégico por Harvard Business School. Es uno de los líderes climáticos más destacados en Latinoamérica y junto con Alejandra Ríos funda esto que ya hemos estado, he estado mencionando, que es Natur, natur.org, que es una plataforma tecnológica que se encarga de promover la inclusión social y conservar la biodiversidad a través del turismo sostenible. Ha trabajado muy de la mano de la Organización Mundial de Turismo y actualmente Natur impulsa junto con Sectur la Estrategia de Turismo Sostenible 2030. Podemos seguir hablando porque es mucho lo que Rodolfo ha hecho, pero creo que te paso la palabra, Rodo, para que inicies tu exposición y todo esto que nos vas a compartir en esta conferencia magistral que has titulado Las modernas expresiones culturales, pero la misma tradición. Creo que es una muy buena manera de iniciar. Así que, Rodolfo, bienvenido. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los que nos ven. Qué honor que es tenerte de alguna manera antes que este boom digital exista. Pues Miguel Conde ya era el influencer en gastronomía, en cultura. Y la verdad, gracias a ver varios programas del ONCE, he aprendido varias cosas que no tenía idea. Entonces, es un privilegio poder tener esta conversación, ¿no? Y bueno, tengo una presentación con algunos ejemplos. Me gustaría pasarla y después entrar a conversar, que es lo más importante, lo más nutritivo, digamos. Perfecto. Como Miguel decía, soy Rodolfo Salinas, de una organización que se llama Natur. Nuestro objetivo es viajar para conservar. Trabajamos mucho con áreas naturales protegidas y nos interesa muchísimo conservar la biodiversidad, pero también el patrimonio natural de nuestros pueblos, ¿no? Yo vengo de Bolivia, un país que está casi a la misma distancia que Francia, pero más al sur. Y pues somos países megadiversos. Somos la región más rica en biodiversidad del mundo, pero no solamente eso, también en cultura. Y bueno, hoy les voy a hablar de las modernas expresiones culturales, pero la misma tradición. Y haciendo una antesala, quiero hablarles un poquito de la era digital, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado pasando y a qué se debe este boom? Pues hay una premisa, ¿no? De quien no innova está condenado a aparecer. No sé cuántos de ustedes todavía sepan lo que es esto. Yo sí. Mi primera cámara fue una cámara que tenía rollos y siempre era un problema sacar el rollo sin que se te vean las fotos, ¿no? Y pues ahora en un teléfono tienes millones de fotos sin este temor. Y pues en algún momento Kodak fue el líder mundial en fotografía, pero pues como no supo innovar, pereció, ¿no? Por otro lado, pues esta era digital, la tecnología está permitiendo que, por ejemplo, en una tablet Kindle como la que ven, entre toda una biblioteca, ¿no? Es más, en una Kindle puedes tener muchas bibliotecas en muchos idiomas y pues en la palma de tu mano. Entonces, de alguna manera, este sueño de Aristóteles, de que el conocimiento se vuelva universal, también se está viendo viable, se está viendo posible a través del uso de la tecnología. Y vaya, por ejemplo, cuando yo era chico, igual guardaba mis discos, cuando salieron los cassettes, igual tenía un montón de cassettes. Pero bueno, ahora uno en el celular tiene una aplicación como Spotify y ahí tiene todas las canciones del mundo, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto se ha vuelto igual mucho más sencillo, mucho más práctico para las nuevas generaciones que entran. Buscan una canción y ya la tienen, ¿no? Antes para nosotros era todo un reto el intercambiar cassettes con tu amigo, ¿no? Para escuchar nueva música. Pero bueno, eso es algo que... Les quiero mostrar esta curva, es el hiperciclo de Gartner, de tecnologías emergentes. Nos muestra un poquito cómo se va moviendo la tecnología. De dos a cinco años nos habla que, pues, se vienen fenómenos de inteligencia aumentada, inteligencia artificial, ¿no? Analítica de punta, el 5G, que pues va a hacer que vuele el internet, las cámaras 3D. Y en los siguientes cinco años viene la inteligencia de gestos, emociones, la inteligencia artificial conversacional. O sea, tú vas a hablar con el banco y ya te va a responder una persona, ¿no? Todos los productos basados en inteligencia artificial, biochips y analítica gráfica. Por otro lado, en el tema de lo que es la tecnología desde el punto de vista de soporte, en los siguientes cinco años podemos esperar, pues, asistentes virtuales, los chatbots que ya están de moda, vistas 360, que esto cambia un poco la dimensión del turismo como ahorita lo vamos a hablar, llamadas de video, aplicaciones de mensajería y, pues, hasta los 10 años, ya detección de voz de clientes, es plataformas de experiencias digitales, ¿no? Donde nos encontramos de alguna manera, servicios psicográficos, servicios de búsqueda con drones y blockchain para servicio al cliente. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? ¿Y qué tiene que ver la ley de Moore? Que seguramente es algo que pocos han escuchado. Moore nos decía que cada año, básicamente, la capacidad de cómputo se duplica y el precio de los accesorios van a la mitad, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta curva está siendo que ya llegando a 2018, teníamos 50 mil millones de transistores en el planeta y, pues, esto cada vez va creciendo. Esto es una forma de contabilizar, ¿no? Y, bueno, hablando también de tecnología, el 83 sale el primer teléfono móvil. Digo, algunos ni habíamos nacido, pero, pues, esta era una gran innovación, ¿no? Pero, fíjense, no es hace tantos años. Y para el año, perdón, para 2022, se estima que 9 de cada 10 personas en Latinoamérica, en zonas rurales, tengan su primer contacto con un smartphone. O sea, no van a conocer la computadora, van a conocer directamente un dispositivo móvil. Y ahora, hablando un poquito de qué ha causado el COVID, que creo que es un tema oportuno en temas de tecnología, pues, ha habido un boom del e-commerce. Todo lo que son ventas por internet se han disparado, ¿no? Y también las plataformas digitales, el uso de Instagram, de Facebook, de TikTok, ¿no? Es algo increíble que los pagos en línea dieron un salto de 5 años, como que un acordeón que se comprimió. Entonces, y esto viene de la mano de la digitalización, ¿no? Porque mucha gente que antes no utilizaba tanto internet o que tenía miedo, pues, en este periodo de pandemia, pues, ha perdido ese miedo. Y, pues, acá pueden ver algunos datos interesantes, pero definitivamente las cosas van a cambiar. Y en estos meses han habido algunos fenómenos muy interesantes, como lo que es el Día de Muertos. Hace unos 10 años, le comentaba a Miguel hace un tiempo, yo tenía la duda de, creo que Halloween se va a comer nuestras tradiciones, ¿no? Y lo veía en Bolivia y lo vi en Colombia y lo vi incluso en México. Pero, pues, estos últimos años, gracias a la tecnología, como que esto ha ido dando la vuelta. Y justamente es de lo que quiero hablar ahora, del fenómeno tecnológico y la cultura. En promedio utilizamos 9 aplicaciones, solamente 9 de las decenas que descargamos en promedio, ¿no? Y, pues, también es importante entender el potencial de México. México es el quinto país más megadiverso y además está en el top 10 de pluriculturales. Y esta combinación, pues, genera una gastronomía que es increíble. Es una de las 5 gastronomías más reconocidas a nivel mundial. Lenguas. Todavía hay 69 lenguas vivas en México. Temas de danza, igual, música con los huapangos, ¿no? Medicina tradicional. Todo lo que son procesos naturales, que, pues, es parte de la riqueza cultural también, artesanías, toda la parte de bioconstrucción, rituales, ceremonias. Esto como algo de toda esa riqueza y además del potencial que hay, ¿no? Y, vaya, fenómeno de esta pandemia y fenómeno de la conectividad y de que, básicamente, una persona por menos de mil pesos ya tiene acceso a un teléfono que tiene filmadora y que puede conectarse a internet, pues, podemos ver el ejemplo de Mi Rancho a tu Cocina. Realmente este canal de YouTube explotó durante la pandemia y, pues, la gente sintió mucha empatía, ¿no? Y, pues, acá vemos a una nueva influencer que, además, es considerada una de las 100 mujeres más influyentes en México. Lo hizo a través de poder utilizar este patrimonio que ella conoce, que son sus recetas, ¿no? Y expresarlo, conectarlo a través de tecnología y, pues, inmediatamente generó mucha empatía y, pues, ya pueden ver acá la cantidad de lectores que tiene actualmente. Hace un tiempo atrás, igual, hicimos un concurso de fotografía de turismo, tanto de naturaleza como cultura, pero algo que nos llamó la atención es que las fotos más votadas fueron las de cultura. Acá pueden ver esta foto de la mixteca. Digo, se ve increíble la comida, la fotografía es impecable, pero la foto ganadora de todos fue esta, la de Día de Muertos. Y también es una señora foto. Fue tomada por un jovencito de 17 años y, pues, también antes tener una cámara fotográfica buena era un privilegio que muy pocos podían pagar o tener una buena cámara de video. Sin embargo, ahora en un teléfono no tenemos absolutamente todo esto. Entonces, un joven de 17 años es capaz de tener la idea de producir, de editar y de publicar este tipo de materiales, no solamente en fotos, sino también en videos, como lo voy a mostrar. Y, pues, bueno, comencemos hablando de gastronomía. El año pasado hicimos una encuesta con más de 7 mil personas para entender qué les interesa cuando hacen turismo y en qué están dispuestos a gastar. Y es interesante porque la gente prefiere gastar en comida antes que comprar paquetes turísticos, por ejemplo. Y, pues, como les decía, acá Miguel lleva 20 años siendo el influencer de la gastronomía mexicana. Y, por ejemplo, acá él a través de Instagram ha logrado conectar con muchísimas personas y, bueno, salir un poquito también de televisión. Y este creo que es un ejemplo muy bueno de lo que está pasando. Algo que les comentaba es que Día de Muertos ahorita en Instagram está haciendo trend. Como pueden ver, se veía que este mes habían como 1.5 millones de publicaciones. Están habiendo varios retos también en Instagram. Y, pues, como les decía, Día de Muertos al parecer este año le va a ganar en temas de tendencia a Halloween. Y parece que no solamente en México, sino también en Estados Unidos. También la tecnología, pues, nos permite la manifestación artística, por ejemplo, de esta calavera que me gustó muchísimo, que dice, el amor en la tierra de los muertos, si no vamos a viajar en ajolote así, no quiero nada. Miren, es algo súper sencillo, pero, pues, que muestra tanto creatividad en esta creación de una calaverita como de, pues, el ajolote que ya es un emblema, ¿no?, de México por lo que representas naturalmente y culturalmente. Acá tenemos otro ejemplo de calaverita igual que, digo, hace dos años hubiera sido poco probable ver una calaverita en Instagram y ahora, pues, vienen en tendencia. Y ahorita les vamos a platicar de un poquito más con nuestros otros invitados sobre esto. Y, pues, también hay una empresa mexicana que se llama Mexicraneos y, pues, ellos el año pasado sacaron una aplicación de realidad aumentada para que, pues, uno pueda diseñar, pintar estos cráneos gigantes que ponen en reforma y también ver las producciones de artistas mexicanos y también artistas que se invitaron de otros países, lo cual me pareció muy interesante y, pues, le dio mucha dinámica a esto. Y, bueno, antes de mostrar esto, este es un video que les presento de TikTok, que es la red social más joven, por así decirlo. Es una red social que viene de China y que se basa en videos. ¿Por qué? Porque, pues, los videos comparados con las fotografías, pues, tienen como ocho veces más alcance, ¿no? Y, pues, dicen que una imagen vale más que mil palabras y, pues, de alguna manera, TikTok es una red social muy simple, la gente sube videos, pero también lo interesante es que la gente se puede poner creativa y en este caso para este Día de Muertos, acá les traigo algunos ejemplos de cosas que me parecieron muy coquetas. Les presento el primer video. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. ¿Qué es robo dices tú? Ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor. Creo que piensas con los pies, ay mi amor. Vieja, te dije que Doña Sara los iba a volver millennials hipsters. ¿Y esa panza chelera no tienen el atome enmarcado? Sí, lo tenemos, pero por los calzones. ¿Y uno más? Espantos, pesadillas y las brujas ¿dónde están? No encuentro lo que busco, solo hay felicidad. No hay gritos ni disgustos, todo es casi celestial. El aire huele dulce, todo aquí está en especial. Amor, calor, hay a mi alrededor y yo estoy mucho mejor. Jamás pensé que llenaría el vacío que hay profundo en mi ciudad feliz. Me gusta y me gusta y me gusta por mi bien. Quiero sabértelo, saber lo que estoy por donde voy. Y bueno, esos fueron algunos algunos videos que me llamaron mucho la atención, que ahorita están siendo tendencia en TikTok, como les decía. También relacionando lo que es cultura y turismo, quiero mencionar esta frase que me gusta muchísimo, que es de hecho del actual secretario de turismo de Miguel Torruco, que dice que serán las naciones que mejor conserven su medio ambiente y preserven su identidad histórica y cultural, las que participen de manera plena de la extraordinaria derrama económica del turismo en el futuro. Entonces, justamente México es un país con muchísima riqueza natural, también cultural, y pues si somos capaces de conservar esa riqueza, seguramente los beneficios van a venir y sobre todo ahora, que con la pandemia el turismo ha sido el sector más golpeado y pues, pero a la vez tiene una oportunidad de emerger, de renacer de manera diferente y seguramente la tecnología va a ser un gran aliado. muchas gracias, esta era la presentación y pues, complementar también con algunos proyectos interesantes que está haciendo Sectur, por ejemplo, el proyecto de los cronistas me encantó, hace tiempo conocí un cronista ahí en el parque donde llevo a pasear a mi perrito, pues me decía, oye hermanos, que la crónica está muriendo, antes los grandes cronistas pues publicaban en los diarios y todo, pero ahora pues no hay espacios para los cronistas y me dejó pensando, después de un tiempo de reflexionar me di cuenta que los nuevos cronistas de hecho es cualquier persona que tenga la capacidad de contar una historia, quizás no son cronistas formados, quizás son gente que agarra el teléfono y comienza a contar lo que está haciendo en el día y de repente comienzan a tener seguidores y pues esto es porque generan conexión, sin embargo, pues para no perder un poco la riqueza de nuestros pueblos, pues ahorita se está impulsando un proyecto de cronistas justamente en Pueblos Mágicos, son personas que entiendo, son cronistas de más de 60 años que están escribiendo sus libros con las crónicas de sus pueblos, es historia buena, ¿no? Y lo que me encanta es que gracias a la tecnología también se van a convertir en audiolibros que van a servir como una suerte de guías de turismo para que tú visites un pueblo mágico y vayas escuchando, ¿no? Oye, ¿dónde es la comida buena? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Qué día hay que venir a la fiesta? De tal cosa, ¿no? Entonces, imagínense, son personas que tienen más de 60 años, pero gracias a este boom de la tecnología van a poder conectarse y dar a conocer estas expresiones de todo el entorno cultural, ¿no? Que son parte de sus tradiciones. Y pues, hasta aquí mi presentación, querido Miguel, ahora creo que vale mucho la pena intercambiar algunas ideas. También, como te decía, creo que tú eres de las personas que mejor entiende, que estás más sensibilizado y quizás tienes el mejor trabajo de México y todavía no te lo han visto. Te pagan por viajar y por comer lo mejor, además. Mira, lo que daría en este momento de tener, escuchando y viendo las imágenes que nos has mostrado, un pan de muerto con un chocolatito caliente. Es la verdad que somos privilegiados, la verdad, los mexicanos. Me gusta mucho cuando hablas, bueno, hablaste muchas cosas muy interesantes y creo que fue muy, es muy útil tu presentación para entrar como en este mundo tecnológico y cómo nos puede ayudar a sumar en este trabajo de mantener nuestras tradiciones, mantenerlas vivas y compartirlas también. Me gusta mucho cuando hablas acerca de esa diversidad que existe en México, que es, creo yo, uno de los grandes tesoros que tenemos y que muchas veces no sé si, a veces no somos conscientes, a veces simplemente no lo valoramos, pero somos verdaderamente afortunados de vivir en un país megadiverso y como dijiste también, pluricultural y eso hace que tengamos una riqueza como bien decías y solamente estoy como enfatizando lo que tú ya nos presentaste, una riqueza en todos nuestros rituales, en el trabajo de nuestros artesanos, en la cocina, vimos muchas fotografías, saben que es un tema que a mí me apasiona y a mí me da, me da, me llama siempre mucho la atención ya relacionándolo particularmente con el Día de Muertos como muchos de estos grandes platillos tienen también su origen o su mayor simbología en el Día de Muertos, es decir, siempre va a estar presente un mole, va a estar presente nuestras grandes bebidas, el tequila, el mezcal, el pulque, el chocolatito, y por supuesto el maíz que va a estar ahí presente en todas sus presentaciones ya sea como tortilla, en la gran variedad de tamales, estamos ligados, nuestro día a día está íntimamente ligado a todos estos rituales y tradiciones y costumbres. Me encanta cuando hablas también al inicio acerca de lo importante que es actualizarnos y buscar innovar y mantenernos al día en cuanto a la tecnología. Yo creo que la pandemia también nos ayudó a muchos también a actualizarnos y a ver por dónde iba la cosa y que si queríamos mantenernos al día, no nada más bien informados, sino lo que estaban haciendo las distintas expresiones artísticas, pues había que descargar las plataformas, familiarizarnos con ellas y como dijiste, los miedos de pronto creo que ayudaron a romperse. A mí me encanta ver que mis papás le entraron y vieron espectáculos, clases, conferencias, una cantidad de actividades que puso a la cultura y a las distintas manifestaciones culturales más a la mano para mucha gente también que también salir y lo sabemos mucho la gente que vivimos aquí en la Ciudad de México de pronto también es difícil. Si bien tenemos una cantidad de actividades a nuestro alrededor, no es fácil porque por el tráfico, por muchos, muchos motivos. Entonces, el tenerlos ahí a la mano, uf, es una maravilla. Bueno, no sé si quieras tú aportar algo a esto que estoy diciendo. Sí, precisamente el ejemplo de tus papás es el mejor, lo que pasó con mis papás, pues la comunidad andina de Fomento sacó un estudio precisamente de que en Latinoamérica la digitalización se acelera en cinco años. En cinco años, o sea, nos hubiera tardado cinco años llegar al momento que estamos ahora. Entonces, dentro de todo lo malo que nos deja la pandemia, también emerge esta franja de oportunidad, ¿no? Y pues ahora creo que este Día de Muertos vamos a ver cómo se va a capitalizar y vamos a ver también este boom de esas expresiones. La verdad, yo soy de las personas que al principio veía un poco, un poco de manera cautelosa esta red social que es TikTok, ¿no? porque veía videos que igual y no tenían tanto contenido, pero poco a poco he ido viendo videos más creativos, incluso el Matador Hernández que fue un gran jugador de fútbol de la dirección mexicana, ahora es un ídolo de TikTok, ¿no? Y estos jovencitos, estos tres videos que les presenté, pues están hechos por jóvenes que tienen menos de 20 años y ya tienen millones de vistas, entonces probablemente este Día de Muertos pues lo va a ver todo el mundo de manera diferente y pues qué orgullo la verdad porque al final es una tradición que tiene unas raíces tan profundas que van mucho más allá de la llegada de los españoles, ¿no? Y aparte la filosofía detrás, el entender que la muerte es parte de la vida, creo que solamente en México hay un entendimiento tan claro, ¿no? Dicen que el mexicano se ríe de la muerte y sí, o sea, en ningún otro país tú ves que el Día de Muertos es una festividad tan seria pese a que todos los países de Latinoamérica tenemos esta festividad como Día de Todos los Santos o Día de Muertos que son los dos nombres que se manejan, México se lleva la flor por mucho y vaya, es uno de los eventos más importantes del año, ¿no? Quizás más que Navidad como yo lo veo, incluso inspirado a películas como la de James Bond a crear cosas, entonces, la verdad es pura magia, ¿no? Es pura magia y pues a quienes nos ven yo los invito a que salgan, que exploren México, que se enamoren de la belleza del país que tienen y ahí ni ya les puedo decir dónde está la mejor comida. Oye, y que utilicen, ahora que estabas hablando de redes sociales y que estabas hablando también de este fenómeno de cómo ya es, ya es, ya es trend, pues, es tendencia el Día de Muertos, que utilicen el hashtag Día de Muertos y que compartan en sus redes sociales todo lo que están haciendo en sus casas, con sus familias, en la cocina, o como este video que nos mostraste de TikTok con el maquillaje que es maravilloso también, cómo ha tomado lugar el fenómeno de las catrinas, ¿no? De las catrinas y los catrines y puede ser muy divertido, como bien decías, ¿no? Creo que el fenómeno de TikTok fue algo interesante porque sí, de alguna manera, inició como algo muy, quizás sin mucho fondo, un poquito, quizás superficial, pero de pronto empezó la gente a mostrarnos verdaderas creaciones, ¿no? Y lo que es una maravilla es que cualquiera puede entrar en TikTok y hacer videos muy profesionales, muchos de ellos, ¿no? Sí, de hecho ya trae herramientas de inteligencia artificial que siguen tus movimientos, pueden sincronizar música, o sea, es increíble todo lo que tienes, la palma de tu mano, como para manifestarte, manifestar tu cultura, ¿no? Darla a conocer al mundo, y pues si eso le sumas un poquito de creatividad, que en México creo que hay mucha, hay mucho detalle, lo que amo de México es que cada cosa lleva detalle, cada pintura, cada bordado, hasta el último detalle, ¿no? Todo es color, todo es vida, y pues creo que la festividad de Día de Muertos es uno de los ejemplos por excelencia, no solamente por lo que ves, sino también por lo que viene detrás, por ese sentido de que es una forma de entender la vida, es una forma de entender la vida, de entender la muerte, de valorar la vida, de valorar las tradiciones, de valorar lo que te cocina tu abuela, ¿no? y pues ahorita acá nuestros amigos nos van a contar un poco más de eso y la verdad qué privilegio, la verdad. Sí, y eso que estás tocando es muy importante y me parece bueno como recordarlo, no olvidar esas raíces y ese significado profundo que tiene el Día de Muertos y no quedarlos nada más en la superficie, creo que ese puede ser a veces el riesgo, ¿no? de esta, o sea, que se convierta en simple folclor, pues, que no sea una fiesta de disfraces como le sucedió al Halloween, hace rato también que hacías esta comparación, creo que el Halloween, los orígenes del Halloween son bien interesantes y también nos hablan de una cultura celta que nos habla de un asunto ahí que tiene que ver con la tierra, con el fin del verano y con una cuestión mucho más profunda de lo que sí fue perdiendo y se convirtió en algo muy comercial, entonces creo que vamos a cuidar también nuestras tradiciones justamente con actividades como estas que está proponiendo la Secretaría de Turismo y bueno, con estos foros, la convocatoria de las calaveritas literarias, voy a aprovechar para agradecer a toda la gente, por cierto, que ha participado, que participó, de hecho, enviando sus memes, emojis, stickers, por supuesto, las calaveritas, como les decía, e invitarlos a que se unan a los distintos foros que tiene esta jornada en donde tenemos el foro de música, consones, huapangos, las calaveritas infantiles también, la crónica de tradiciones que ya también Rodolfo nos estuvo hablando y sobre todo invitando a volvernos cronistas todos junto con, o a través de las redes sociales, volvernos cronistas cronistas de nuestras tradiciones, está el foro de crónica de tradiciones y está también el foro internacional en donde los, bueno, es como un webinar de tradiciones que si no me equivoco, por ahí cualquier cosa me corrige Monse, pero van a estar presentes Colombia, Brasil, Turquía y España, entonces, creo que a través de estos eventos también a mí me gusta que se pueda, que podamos compartir y compartirlo no nada más entre nosotros los mexicanos, sino con todo el mundo y bueno, Rodo, algo que quieras, que quieras agregar para dar paso, ya que estamos hablando de raíces, dar paso en nuestros siguientes invitados y después podemos seguir platicando, por supuesto. Sí, pues yo los invito de verdad a todos a participar, a sentirse orgullosos de su cultura, de sus tradiciones y también definitivamente este Día de Muertos va a ser único, entre todos, este año ha sido un año complicado, como lo sabemos hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, definitivamente hemos perdido varias cosas, sin embargo, de alguna manera viene un cambio, entonces, este Día de Muertos quizás es para que renascamos con esperanza, para que generemos cambios fundamentales en lo que somos, en cómo actuamos, definitivamente creo que como humanidad no estábamos yendo por el camino correcto y ya estamos pagando la primera factura, tenemos problemas muy grandes allá afuera, que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con pérdida de biodiversidad, que tienen que ver también con la pérdida acelerada de nuestra cultura y está en nuestras manos hacer la diferencia, entonces, este Día de Muertos seguramente va a ser especial y la verdad, qué gusto podernos sumar y pues por favor participen, creen calaveritas, creen stickers, memes, muestren lo creativos que son, pues que de eso se trata esto, ¿no? Rodo, una última pregunta, ¿qué está haciendo Natur? ¿tiene alguna convocatoria o algo relacionado con el Día de Muertos, en particular tu organización? Estamos generando unos eventos con la Red Indígena de Turismo en el Lago de Páscuaro, ellos tienen la, son parte de la Red Ecomich, y vamos a hacer unas transmisiones en vivo y bueno, también estamos viendo si es prudente invitar a que la gente viaje, si no van a ser eventos virtuales, la verdad, lo que menos queremos ahorita es poner en riesgo el tema de la salud y pues también vamos a ir colaborando y sumándonos a actividades de la Secretaría de Turismo, ¿no? ¿tú red es Rodo? Estamos con ¿o su página? Es natur.org en Facebook estamos como natur.org también y natur.travel en Instagram. Échense un clavado porque si bien ahorita estamos hablando y nos estamos concentrando en el Día de Muertos, en la tradición del Día de Muertos, la verdad es que todo lo que hace Natur les va a dar muchos tips, ideas para todo lo que tiene que ver con el turismo y algo que están haciendo que me parece maravilloso es el turismo sustentable, un turismo mucho más responsable y nos invita siempre Rodolfo a convertirnos en turistas responsables, viajeros responsables, me gusta más la palabra a veces viajero. Gracias Rodo, aquí seguimos, ahorita seguimos compartiendo ideas y bueno, vamos, estábamos hablando desde hace rato de lo importante de no perder como el sentido de esta tradición de ir a fondo, de buscar estas raíces, me da mucho gusto presentar a mis compañeros de Alas y Raíces, voy a ir presentándolos de uno por uno, Claudia tú vas a iniciar, ¿es correcto? Entonces voy a presentar a Claudia Anuncio, ella inició la carrera de historia en el 2007 en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la UNAM, ahí dirigió sus estudios al arte y la cultura del siglo XIX y bueno, ha realizado estudios también de curaduría en la Academia de San Carlos, evaluación de obras de arte en el Instituto Cultural Helénico, comisariado por parte de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, patrimonio por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se especializa en museografía y actualmente estudia la maestría de conservación de acervos documentales. En la actualidad ella se encuentra en el área de exposiciones de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil donde realiza actividades de planeación, organización y gestión de exposiciones. Bueno, igual que Rodo, tu currículum podemos hablar mucho de todo lo que has hecho, Claudia, pero te paso el micrófono para que nos hables, nos compartas lo que tienes hoy para nosotros y sí me gustaría que quizá antes, Claudia, nos compartieras un poco para los que no lo saben, quiénes son, qué es Alas y Raíces, qué es lo que hacen y ya después te sigues. Hola, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues nosotros somos el programa de Alas y Raíces, pertenecemos a la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural e Infantil, somos parte de Vinculación Cultural y obviamente de la Secretaría de Cultura, entonces ahí traemos una línea muy clara de hacia dónde vamos con vinculación cultural y evidentemente el nombre que desde hace muchísimos años lo tenemos son Alas y Raíces. es un programa dirigido a niñas, niños y adolescentes y actualmente se ha extendido a público joven de hasta los 25 años aproximadamente, entonces realmente tenemos un, metas muy grandes, metas complejas porque son distintos formatos en los que tendríamos que presentarnos, ¿no? tenemos infancias que varían desde niños muy pequeños, las primeras infancias estamos hablando de cero a tres años aproximadamente y de ahí en adelante se van haciendo, se va subiendo, ¿no? de tres años a seis y vamos vamos siguiendo hasta llegar también a las adolescencias y al público joven, entonces sí es un público muy grande, entonces es justo tratar de cubrir las necesidades e incluso analizar cuáles son las necesidades y los acompañamientos culturales que podemos tener con esas infancias, entonces realmente es un trabajo muy enriquecedor, es muy lindo pero igual es muy complejo, entonces pues sin más esto es a las raíces, nosotros tenemos un objetivo muy claro que es no solamente el programar sino generar acompañamientos, generar plataformas, polifonías y también mostrar la diversidad cultural y natural de México, porque estamos hablando de que el patrimonio es, no nada más es algo físico, tenemos patrimonio tangible intangible y pues toda la diversidad cultural que existe en México es enorme. Pues bueno, esto es Alas y Raíces, muchas gracias también por la presentación y sí, pues, gracias Rodo también porque hiciste una intervención, una introducción yo creo para todos nosotros donde nos abrió perfectamente el panorama de cómo estamos viviendo actualmente esta apertura al mundo digital porque si bien ya estábamos ahí nos aventaron como si fuera no sabemos, o sea, fue aventarnos al ruedo y agarrarnos con todas las herramientas que teníamos e incluso reinventarnos como tú dices, ¿no? Reinventar, romper paradigmas, perdón, fue uno de los principales retos para todos porque si bien el programa de Alas y Raíces es grande y en el área también de programación, en el área de estados, todo, pues tuvimos que generar una serie de recursos y una serie de herramientas, bueno, pues, para que les doy, o sea, es inimaginable. Desde exposiciones yo les podría comentar que aventarnos una exposición en este año digital fue un reto muy grande y lo principal y yo creo que nos ha tocado vivirlo a todos es abrirnos, ser flexibles, ¿no? Lo principal, el principal reto es ser flexibles, abrirnos a nuevas posibilidades y saber que nosotros no tenemos evidentemente la verdad absoluta. Nosotros tendríamos que abrirnos justo como gestores culturales, gestores naturales, también personajes o agentes culturales, tendríamos que abrirnos a nuevas perspectivas e incluso no navegar con el contexto, sino entender este futuro del contexto e ir hacia allá, siempre con una visión, ¿no? Sí, tenemos la misión de ir con el contexto, pero siempre con una visión. Entonces, pues, viene la era digital, nos cae junto con el COVID y tenemos que solucionar y tenemos que dar batalla, ¿no? para esto generamos al inicio una serie de actividades, este programa que realizó Alas y Raíces enorme en conjunto contigo en la distancia, pues, fue cápsulas de vitamina C, lo que sé, que fue un programa muy bueno, teníamos talleres, tuvimos narraciones, tuvimos presentaciones, una serie de, antes de que nos dijeran que ya no podíamos ir de forma presencial al trabajo, pues, generamos una serie de actividades de, este, sí, laboratorios creativos, narraciones, todo, hicimos unas grabaciones, ¿no? Una serie de grabaciones que se trabajaron por dos semanas aproximadamente y de ahí todas las grabaciones también tuvimos que aventarnos, pues, seleccionar, más que seleccionar, convocar a los, a los talleristas, convocar a, a, sobre todo a los interesados a continuar con estas grabaciones de forma digital, ¿no? Y que ellos nos las manden, entonces, ya no nada más éramos nosotros, sino tuvieron que, los artistas, los narradores, todos tuvieron que enfrentarse a esta situación y mandar sus proyectos, mandarnos sus grabaciones, en, pues, en una situación que no, no tenía precedentes, ¿no? Y pues, era generar una serie de manuales, una serie de programas que les funcionaran también a ellos, que fueran, pues, de alguna manera intuitivos para ellos, para que con dispositivos o con algún, algún video se grabaran y pudieran, nos pudieran mandar sus, sus trabajos, que nos pudieran mandar sus videos en un formato en los que nosotros los pudiéramos presentar, tanto en la plataforma de Alas y Raíces como de forma en las redes sociales, Facebook, Twitter y canal de YouTube. Entonces, pues, bueno, fue todo un reto, fue todo un universo al que nos estábamos enfrentando y, pues, en un plan integral, pues, lo hemos llevado bastante bien y hemos tratado de trabajarlo sobre todo no para las infancias sino con las infancias y como forma de acompañamiento. Pues bien, desde el área de exposiciones, como les comentaba, nosotros nos enfrentamos a esa situación de generar exposiciones de forma digital y contenidos, cuando, pues, lo que entendemos es que una exposición no hay nada como una experiencia museal o una experiencia en físico donde nos enfrentamos a la obra de arte o a la pieza de forma presencial, entonces, de forma física. Pues, la idea justo era generar un trabajo atractivo, un trabajo que acompañara. Nuestra idea era, pues, llegar sobre todo a jóvenes, adolescentes. Desde el año pasado ya teníamos esa meta, ese objetivo y continuamos con el mismo. Solamente que ahora era a través de temas que resultaran de forma, resultaran atractivos para ellos. Lo que necesitábamos era capturar cierto público que muchas veces, si ustedes lo saben, es un poco complejo, que es, son los adolescentes y los jóvenes. Entonces, para, para trabajar con ello, decidimos también trabajarlo desde algo que fuera muy familiar para ellos. Y esto, lo pensamos y lo encontramos en el street art, lo encontramos en el sticker. Vimos también que el sticker era, era un medio de, era una polifonía, era una plataforma en donde ellos podían expresar, podían, este, incluso se generan circuitos de comunicación entre ellos y nos pareció bastante importante mostrarlos, mostrar el sticker como un medio de comunicación y también como una fuente, un proceso creativo que están generando ellos porque la mayoría de los stickeros son autodidactas, casi todos ellos son autodidactas y sobre todo los jóvenes se identifican con ellos por ser autodidactos porque las herramientas las generan ellos, las, las mismas experiencias son, de comunidad se van generando a través de ellos. Entonces, este es un ejemplo, la exposición se llamó como un sticker, lenguajes adhesivos y era justo mostrar estas, estas distintas comunidades común por comunicación y común por comunidad. entonces, era mostrar eso y también los procesos creativos que los llevaban a generar estos trabajos. ¿Cómo lo hicimos? Tuvimos que buscar muchas, muchas estrategias y una de ellas para hacerlo digital fue generar una idea de circuito. Si bien ya lo queríamos hacer de forma física, la idea de circuito la trasladamos a que la exposición se iba a dividir en cuatro núcleos como un, como una historia, como un signo, como un, como un trayecto y como un unidad y propusimos a cuatro sedes para albergar cada uno de esos, de esos espacios de manera que los jóvenes pudieran acceder a una plataforma digital tanto de Alas y Raíces porque se exhibió primero en Alas y Raíces como una historia. A la semana siguiente se exhibiría como un signo en, en el Centro de Cultura Digital después tuvimos la inauguración a la semana siguiente como un trayecto en Centro Cultural España y posteriormente nos fuimos a una semana después en Común Unidad a Muján. ¿Qué pasa? Que nosotros ya teníamos identificados los públicos y los espacios en donde nosotros íbamos a albergar esa exposición. Esto como una forma estratégica porque al finalizar, por ejemplo, como un signo que hablaba sobre los procesos creativos lo vimos bastante viable en el Centro de Cultura Digital porque a partir de ahí se generan estos procesos esta forma de hacer distinta y ahí tenemos un discurso diferente. Después buscamos Centro Cultural España porque ellos ya habían generado una exposición de de Street Up y ya tenían un público cautivo por lo tanto pensamos que ellos iban a ser la mejor plataforma para exhibir como un trayecto y después nos fuimos a Muján en Común Unidad porque Muján es uno de los espacios que alberga la mayor comunidad de estiqueros en México y que les da esta apertura entonces bueno nos pareció una serie de esta exposición de retos muy buena la exposición estuvo a cargo no solamente de las ciudades sino también a cargo de estiqueros por lo tanto teníamos casi todo pues tratamos de tener estas no solamente necesidades sino estas polifonías muy a la orden y bueno sin más la exposición fue un éxito pero fue un éxito porque no fue una exposición que estuviera para público general sino que fue una exposición muy dirigida muy dirigida a ciertas comunidades y muy abierta al público adolescente entonces afortunadamente logramos que sí que los públicos adolescentes nos vieran y se volvió un público cautivo tanto que en las primeras semanas tuvimos visitantes aproximadamente en todas las sedes se juntaron 10 mil visitantes aproximadamente de la exposición en dos semanas aproximadamente entonces fue muy bueno pensando en que en una exposición en físico esas cantidades no se logran si no estamos en un espacio como el metro si no estamos en un espacio al nivel de bucha donde pasan muchos transsegúntes entonces bueno la verdad fue muy buena logramos capturar bastante público por qué comento esto justo para visualizar esas estrategias estos retos a los que nos tuvimos que enfrentar en mi caso desde el área de exposiciones pero así como yo tenemos en todo el área de programación de alas y raíces tenemos distintos retos a los que nos tuvimos que enfrentar cada espacio desde los talleres laboratorios creativos cómo hacer justo para que para que artesanos pudieran enviarnos sus proyectos desde narraciones para que cronistas narradores nos pudieran enviar desde la cualquier lugar de la república mexicana sus sus colaboraciones con nosotros y cómo desde alas y raíces podíamos darles no solamente el espacio sino guiar justo estos estos trabajos y estos resultados pues bueno esto es lo que se ha estado trabajando un poquito de forma general como introducción y evidentemente pues también nos enfrentamos a cómo mostrar cómo cómo seguir acompañando a las infancias en tradiciones tan importantes como el día de muertos entonces pues desde alas y raíces ustedes ya saben existía el evento de la feria de las calacas que ahora toca pues su año 20 entonces estamos muy muy a la pues muy contentos si lo vamos a a trabajar también desde alas y raíces pero también tenemos el trabajo desde hace un año estas convocatorias que se hacen en el área editorial del PETATE que es una publicación anual hecha por niñas y niños y el PETATE justo pues tiene este tema principal que es el día de muertos ahora se trabajó una convocatoria para que justo en el PETATE vinieran ya trabajados estas calaveritas los stickers los gifs los dibujos y textos que se trabajarán junto con el PETATE es un es una publicación para niños entre 6 y 16 años niños y adolescentes y ahora la idea era que a través de preguntas que detonaran cierta reflexión y cierto análisis porque también es lo que tú comentabas de que no podemos quedarnos en esta idea de mostrar o folclorizar las costumbres o las tradiciones nosotros quisiéramos generar también acompañamientos desde la reflexión y desde la vivencia también ¿no? cómo vivimos estas tradiciones cómo vivimos estas costumbres y cómo la viven nuestros niños no es nada más algo que algo que tengamos que mostrarles ellos tienen mucho que decirnos acerca de las sensaciones acerca de cómo se vive en cada una de las regiones en las que nos están de las que nos están mandando sus reflexiones sus análisis sus dibujos todo entonces bueno se trabajó fue una una convocatoria en donde la reflexión era lo principal a través de preguntas detonantes como ¿a qué vuelven los muertos cada año el día de muertos? o sea ¿por qué tendrían que venir? ¿por qué tenemos una ofrenda? ¿qué te gustaría que se pusiera en una ofrenda o que te pusieran en la ofrenda? ¿no? ¿qué quiénes qué personajes o quiénes estarán en tu ofrenda? ¿y qué recuerdas de ellos? entonces son justo estas preguntas que detonan no solamente el por qué sino que realmente el sentido de una ofrenda es para que interioricemos no nada más para saber por qué la flor es en pazuchil o para saber por qué la vela o por qué no o sea que interioricemos y pues está la teoría de no muere quien es recordado ¿no? entonces justo con ese tipo de reflexiones son con las que queremos continuar y y ahora de forma digital la idea fue justo hacer esta convocatoria donde se pidió que antes del 5 de octubre se mandaran stickers gifs fotos dibujos estos textos con estos análisis y y se iba justo a trabajar con cada uno de los de los que se mandara y hacer esta publicación para poderla publicar hacer público el PETATE el día 31 de octubre de forma digital y de forma impresa eso solamente es una de las participaciones de Alas y Raíces en estos momentos de de tradición que es el día de muertos otro lo tenemos con la Feria de las Calacas que la Feria de las Calacas ahora bueno tiene el nombre de Memorias del Camino ¿no? porque estamos hablando justo de estos estas reflexiones que se hacen en donde vas transitando o esta idea en donde el familiar va regresando y va transitando por un camino pero nosotros también vamos generando memoria y vamos generando estos caminos a través del recuerdo entonces en esta Feria de Calacas tenemos laboratorios creativos tenemos me parece que van a ser siete narraciones se va a trabajar de forma en formato en vivo narraciones y ocho presentaciones artísticas para el primero de a ver me parece sí primero de noviembre y bueno tendremos también laboratorios creativos que se están manejando en otro formato evidentemente pues la cuestión digital es nos está nos tenemos que abordarla de distinta manera cada uno de los espacios tanto exposiciones es diferente como laboratorios creativos como narraciones y presentaciones artísticas que ellos sí pueden ir en vivo pero en este caso laboratorios creativos se va por talleres cerrados para el veintiséis más o menos veintiocho y treinta de octubre ya se lanzó la convocatoria la convocatoria este pues ya a eso en la página de de alas y raíces y bueno no sé si pudiera mostrarla en este momento sí voy a compartirles justo la un momento les voy a compartir justo la la pantalla es que no me está dejando muy bien creo que ya la están viendo ¿no? pues esta fue la convocatoria que se que se lanza memoria para la la feria de las calacas memoria del camino la voy a ir bajando ay perdón disculpen se dejó discuten disculpen no algo está se está algo está pasando no ¿no te deja? no no me está pues bueno de todas maneras no hay ningún alcanzamos a ver alcanzaron a ver un poquito alcanzaron a ver un poquito pues bueno esto tenemos estos laboratorios creativos que en tres días van a ser de forma cerrada tiene que ser con convocatoria evidentemente pero también vamos a trabajar talleres tutoriales para el 31 y primero entonces bueno es y por parte de exposiciones no nada más trabajamos para para esto en exposiciones digitales sino también una serie de intervenciones en donde trabajamos con artesanos y justo tenemos la participación de un artesano del papel papel picado nos va a hablar sobre papel picado en esta un artesano de Milpalta en estas celebraciones del día de muertos y ahí tendremos un una intervención de cómo podrán hacer los niños su papel picado y no nada más los niños porque déjenme decirles que también nosotros podemos hacer nuestra guinalda de papel picado y resulta muy muy interesante y algo que también mencionaban acerca de cómo es que los papás o los adultos mayores se han tenido que concentrar a esta a esta nueva era digital pues algo que también tratamos de hacer en alas y raíces es justo no nada más ir acompañando a los jóvenes a los niños y a los adolescentes sino también hacer un acompañamiento a padres y adultos mayores a toda la familia porque el trabajo con niños no es un trabajo que se hace de forma individual es un trabajo que tenemos que hacer todos de forma integral entonces sí se hace un trabajo muy fuerte y también aplaudimos mucho la labor que están haciendo ahorita los padres o los tutores porque generalmente hemos encontrado que también los abuelos son tutores ¿no? los tíos o ya personas de tercera edad son tutores y se han tenido que enfrentar a estos a estos recursos pues sin más los invitamos también a a que disfruten de este evento y muchísimas muchísimas gracias por el espacio no gracias gracias a ti Claudia la verdad es que bien pues nos has hecho reflexionar realmente a mí me gusta mucho este por un lado el reto el reto en que se vieron a principios de año y cómo se fueron adaptando hablaste de lo importante que era que era la adaptación y de una manera muy veloz porque no había más había que transformar de pronto todo y de alguna manera como dijiste también volvernos autodidactas así lo hicieron ustedes y la verdad es que sí el material que han generado también junto con contigo a la distancia que el programa que tú mencionaste este puso a disposición de todos nosotros una cantidad de material y de oportunidades para volvernos creativos que es maravilloso me gusta mucho y celebro cuando hablas de la oportunidad para llevar a la reflexión a los niños y eso me parece me parece importantísimo y además bien bonito porque creo que es una gran oportunidad particularmente con el día de muertos de hablar de la muerte y creo que los niños tienen una cercanía de una manera muy especial sin todos a veces todas esas cargas que tenemos ya los adultos entonces es una buena manera de hablar de la muerte y a la vez de la vida porque una cosa que tiene el día de muertos es que si bien estamos recordando a los que ya nos dejaron pero estamos celebrando la vida entonces es de verdad una ahora sí que la mesa está servida ahí para poder llevarnos al plano creativo a la reflexión y a tantas cosas que se puede hacer que podemos hacer con los jóvenes con los niños y también algo que rescato de lo que nos has dicho es el hacerlo de forma integral que es con lo que estaba cerrando ahorita la tradición del día de muertos también por eso es tan poderosa porque reúne a la familia están los abuelos están los padres están los hijos distintas edades a todos nos toca y nos y nos inspira también porque es es precisamente por todo todo este color y todo todo esto que lo rodea que rodea nuestras tradiciones bueno pues ahí están hablaste de la Feria de las Calacas nada más quiero mencionarlas para que la gente pueda entrar a los distintos a los sitios al sitio de alas y raíces la Feria de las Calacas que como nos dijo Claudia ahora se llama Memorias del Camino que es un nombre a mí me encantó porque es muy poético y no sé yo suelo ser muy romántico con todo con todo esto este el petate ¿no? en donde están participando yo quiero ver inmediatamente todo esto que han hecho con los stickers con los dibujos y demás y bueno la otra me gusta mucho y voy a nada más para poner un poco de color aquí hablaste del trabajo que están haciendo con los artesanos que también se ha tenido que modificar pero quiero ya estoy rompiendo el papel picado pero vean que hermosura no hay nada bueno no sé es de las cosas que a mí me cautivan yo siempre que veo papel picado quiero traerme o hacerlo porque yo recuerdo de niño hacer papel picado vean que bonito bueno ya no lo saqué todo porque aparte es un poco absurdo querer hacerlo a través de aquí de la pantalla a mí me da mucha risa que cuando siempre comparten sus pantallas yo estoy así y me acerco ¿no? como si fuera a ver mejor pero bueno hablando del trabajo de artesanos vean esta Catrina por favor que es este es de Metepec y bueno pues este volvemos a lo mismo ¿no? la belleza el cuidado el detalle ¿no? aquí está mi mariachi miren que me canta cada mañana en fin este y como dices que nos hace reflexionar nos hace reflexionar muchas gracias Claudia están tus compañeros de Alas y Raíces no sé si quieras agregar algo para dar paso a tus compañeros no ya creo que me comí demasiado tiempo entonces vamos con ellos está bien aparte nos dejaste como bien como papel picado bien picado con el tema este vamos con Mariana anda por ahí Mariana mientras enciende su cámara quiero nada más decirles que Iván Sawyer que yo había dicho que nos iba a acompañar este día no pudo finalmente estar con nosotros y bueno pero en su lugar viene Héctor Valdés así que por ahí anda Héctor en un ratito más bueno en cuanto inicie su participación lo presento y hablamos de él él es director productor y curador de experiencias y eventos de narrativas digitales transmedia etcétera pero ya está Mariana este hola Mariana bueno quiero decirles que Mariana es egresada de diseño y comunicación visual de la facultad de artes y diseño de la UNAM con especialidad en producción audiovisual y multimedia tiene experiencia en gestión administración de proyectos de arte talleres de arte y tecnología y creación de videojuegos dentro de sus principales intereses se encuentra la educación a través de procesos disruptivos y creativos como motores de cambio bienvenida Mariana y cuéntanos muchas gracias bueno no sé por dónde empezar si me podrías ayudar con un par de preguntas para ir como llevando el tema claro que sí bueno un poquito después de escuchar a Claudia que nos muestra como este panorama general de cómo está trabajando a las raíces particularmente en este año y ya nos soltó algunos de los proyectos en concreto de la tradición del día de muertos cómo ha sido tu experiencia creo que nos puedes hablar un poquito cómo ha sido tu experiencia y particularmente en el tema de día de muertos qué es lo que estás haciendo tú cuál es tu proyecto quizá con sentido el que más te gusta y cómo ves que están reaccionando pues particularmente los jóvenes los niños ok perfecto bueno mi experiencia ya tiene un par de años que empecé como tallerista en alas y raíces ha sido muy satisfactoria he aprendido muchísimo he podido como dejarle mucho también a a las generaciones con las que he estado trabajando he aprendido muchísimo de mis compañeros también el proyecto que ahorita estoy trabajando con en el tema del día de muertos es el sticker y el GIF sobre todo con los niños que están en edades entre 8 y 14 años más o menos y escogimos esta plataforma para hablar con los niños de que existen o bueno con los jóvenes de que existen muchas maneras de poder contar una historia que igual para algunos es más fácil traducir sus ideas o sus emociones o sus sentimientos a través de la palabra escrita para algunos va a ser a través del movimiento el baile las canciones pero también existen otras narrativas otras maneras de contar historias que son a través del dibujo a través del movimiento y esto le ayuda mucho a los chicos a expresarse de nuevas maneras que es como lo más importante que entiendan que hay miles de maneras de contar sus historias ahora que empezamos a trabajar todas estos talleres de manera digital fue un poco complejo traducir las dinámicas a través de una pantalla porque yo estaba muy acostumbrada a poder apoyar de manera física y explicar y a con las manos decirles miren no es así doble nada la raya va por aquí no por allá y todo ahora a través de la pantalla pues me hizo repensar todos mis procesos no solo la manera en la que los iba a enseñar a los chicos en los talleres digitales sino la manera en la que yo vivía también en mis procesos entonces a través de reflexionar de mis procesos fue que pude encontrar una manera de poder transmitirlo de manera adecuada a todos los que participaban en mis talleres digitales y me di cuenta de que bueno los chicos son extraordinarios porque entendieron temas que de repente se vuelven muy complejos técnicos y también como más conceptuales de trabajar acerca de la muerte y trabajar temas de animación y movimiento perfectísimo ¿no? o sea los chicos sacaron trabajos muy lindos muy bonitos y también participaban mucho los papás las tías los tíos de repente metían a los primos en los talleres porque se emocionaban y creo que es algo de lo que más satisfacción me causa ¿no? que este tipo de dinámicas no se queden en una persona sino que llame a más gente a vivir y a a querer realizar las cosas también oye tengo una pregunta quizá que creo que puede ser interesante porque ya Claudia nos habló de todas estas convocatorias que han tenido particularmente hablando del tema stickers gifs ¿no? tú nos vuelves a hablar de ello que también estás involucrada en eso yo tengo mi teoría pero no quiero decir yo explicaciones pero ¿por qué? estoy seguro que mucha gente se va a preguntar ¿por qué eso es arte? ¿o por qué eso estimula la creatividad? no nada más de los niños incluso creo que a los adultos tal vez nos cueste más trabajo algunos no sé pero ¿cuál es el poder de este tipo de expresiones en un sticker en un gif? creo que una de las razones podría ser la movilidad o sea es algo que puedes llevar a todos lados y que también te abre un poco de reapropiación de los espacios o de reinterpretación de los espacios y que es algo que no se puede hacer muchas veces con otro tipo de pues de plataformas ¿no? o sea no es lo mismo con un cuadro o no es lo mismo con otras cosas entonces el sticker es muy muy móvil lo puedes llevar a cualquier espacio en cualquier lugar lo puedes traer guardado en tu bolsa y en el momento preciso puedes agarrar y pegarlo puedes agarrar y regalarlo otra puede ser también que es muy corto tanto el gif como el sticker son formas de narrativa breves muy cortas en las que tienes que dar ideas muy precisas o sea tu idea no se puede extender como en un libro de 300 páginas ¿no? o no es un óleo de 2 metros entonces tienes que volverte como más crítico con lo que quieres decir para poder decirlo de manera más puntual y creo que eso también es algo que puede darle mucho valor al sticker y al gif o sea que es una manera muy breve de contar lo que quieres aprender a sintetizar a sintetizar exactamente una habilidad muy fuerte digo muy una herramienta que de pronto pueden adquirir los niños Claudia de pronto te veo por ahí si quieres decir algo bienvenida nomás ahí perfecto sí yo creo que sobre todo es eso que nos ayudan a sintetizar y es entonces un ejercicio muy importante con los chicos que a veces de repente pues tienen mucha imaginación y quieren contar muchas cosas pero aquí aprenden que pueden hacerlo como fragmentitos o también hay muchos chicos que de repente dicen es que yo no tengo ideas y no sé cómo escribir un cuento y como que cosas largas los pueden llegar a abrumar aquí encuentran una herramienta con la que pueden ir sacando las ideas que se les van ocurriendo sin que tengan que desarrollarse de manera muy extensa oye ¿alguna de estas convocatorias sigue abierta pensando en estos días de noviembre? bueno no sé si me equivoco Claudia me dirá pero creo que para el PETAT todavía pueden seguir mandando sus trabajos o ya no pues ahorita ya se terminó la convocatoria que hace 5 de octubre descendió solo un poquito pero ya ya hemos terminado justo para hacer esta edición ya en digital y publicación claro que esa es otra cosa los tiempos ¿no? o sea los tiempos para la digitalización son muy diferentes todo se tiene que de alguna manera que anticipar y a no ser a menos de que hay eventos que se pueden llevar a cabo en vivo sí así es por eso es que tenemos estos formatos en vivo y tenemos formatos cerrados pero continúa bueno hasta el 26 de octubre va a ser que termine también la exposición la que se cierre de la en este caso ya se cerró pero pero bueno para que vean lo que lo que hicieron ¿no? los 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 compañeros y toda la gente que participó los ¿hay premios involucrados o simplemente se al publicarse que pues bueno me parece ya un premio sí ya nada más es la publicación pero en en otras en otros formatos que hemos tenido también participación de niños se manda una serie de 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 libros que tenemos también de alas y raíces ¿no? entonces sí sí ahí hay también sus recompensas Mariana algo algo que quieras agregar respecto a a lo que se está haciendo y a la tradición del día de muertos ahí en alas y raíces o pasamos a tus compañeros para que empiece también un poquito la el panel ¿no? y que sea también una especie de conversación si quieres podemos pasar para empezar la plática un poco más sabrosa ándale ándale eso me gusta este y me gusta que usaste el término sabroso me remite todo lo que me remite a la comida yo soy muy feliz bueno este Iván anda por ahí Iván Pasifuentes lo voy a presentar él es documentalista tallerista de animación video y cine forma parte del colectivo Muchitos Locos y ha realizado series televisivas para Canal 11 colabora también con Universum de la UNAM Iván si andas por ahí y puedes ahí está aquí estoy ¿qué tal Iván? oye pues platícanos un poquito también desde tu área desde esa área que manejas tú este tú además estás en el tema de la animación que creo que el día de muertos debe ser una fiesta para ti para la animación video y cine ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿cómo lo vives? bueno gracias por la invitación por estar con ustedes platicar con ustedes es muy interesante me llama la atención y justo el día de muertos es creo la festividad que más imágenes nos remite para imaginar y creo que el reto para todos es que los niños también lo hagan que también se incentiven que fomenten su creatividad y que también comuniquen es lo que yo creo que es más importante también con con la herramienta audiovisual cual sea que sea si es documental si es animación si es un video con tu celular la tarea que luego a veces no nos damos es que agarramos el celular y nada más y ya presionamos rec y no todavía no pensamos qué es lo que queremos capturar qué foto queremos capturar qué animación queremos capturar entonces para eso creo que tanto para mí como para los demás es que nos hagamos conciencia de que queremos comunicar algo y de que lo queremos hacer de pues de la forma que más nos gusta creo que de ahí partimos para mostrar cosas a la gente ¿no? Hablaste creo que quizás sin decir la palabra pero hablas de algo bien importante y que me parece también fundamental en la tradición del día de muertos que es compartir o sea finalmente si se pone un altar es para compartir porque ese día esa noche vienen esos seres queridos que ya no están con nosotros pero ese día sí y vamos a compartir la comida vamos a compartir todas esas formas de expresión que tenemos y que hemos reservado para esa noche en específico y hablas de algo que tiene el arte también y que ustedes pues lo viven continuamente y que creo que tiene que estar presente en esa reflexión de la que hablaba Claudia también la necesidad y que el sentido tiene que ser ese compartir compartir un cachito de lo que somos cada uno de nosotros de lo que nos gusta de lo que nos apasiona compartirlos con los demás creo que también a eso nos lleva la tradición del día de muertos no sé qué opinas es importante y también creo que en estos tiempos de pandemia donde pareciera que no estamos encerrados si nada más si vivimos con nosotros solos pues hablamos con nosotros mismos o nada más con nuestra familia pero creo que es importante ahorita aprovechar que todo mundo se conecta que todo mundo checa sus redes sociales que todo mundo vea a través de esa ventana de su computadora celular o tableta pues lo que están haciendo los demás ¿no? antes tal vez nada más estábamos con nuestros círculos donde donde estaba nuestra colonia y demás pero ahora lo que podemos hacer que todo eso que nos que nos permea como personas como niños como jóvenes es que lo podamos transmitir ¿no? además a la globalidad por eso es que el día de muertos puede ser un tema muy importante para comunicar para animar para mostrar ¿no? cómo se vive como un niño de 15 años en Oaxaca puede puede comunicar cómo cómo se vive la festividad en su casa tal vez hay una cierta peculiaridad en el altar o en el preparado de algún platillo o que si algún tío lo recuerdan mucho y ponen ahí una foto que tal vez es muy peculiar ¿no? también todos esos paisajes que hay en todo el país pues todo se puede proyectar todo se puede ver ahora a través de las redes sociales y en pandemia pues podemos mostrarlos a través de las redes sociales y esa es una una maravilla también porque como bien dices si bien es una misma fiesta una misma una tradición que compartimos todos los mexicanos si hay enormes diferencias de un estado a otro hay hay algunos que tienen rituales o festividades muy particulares estoy pensando de pronto en el Xantolo ¿no? en la Huasteca o esta representación que hacen en Oaxaca que no recuerdo el nombre si no me equivoco no sé si alguno de ustedes tenga el nombre ahí presente que es como la mortuada la muerteada sí yo estoy diciendo la mortuada las muerteadas que son muy particulares y sí exclusivas de Oaxaca entonces la oportunidad que nos da todas estas herramientas que ustedes este pues ponen al alcance de todos nosotros de ver cómo se festeja y cómo se enriquece vuelvo a lo mismo esta fiesta es es maravillosa así que sí 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 y verlo y que cada joven ahorita si va dirigido a adolescentes por ejemplo lo que yo hago que regularmente lo he hecho para varios públicos si es para un joven o para un niño pues los ojos de un niño o de un joven son totalmente diferentes a los de nosotros ¿no? igualmente cualquiera lo ve de manera diferente entonces pues también eso impulsa la creatividad a imaginar a centrar a crear este pues contenidos que a veces sin pensarlo pues son totalmente diferentes a los que lo harían otras personas que tal vez ya se dedican a esto como nosotros ¿no? que ya llevan ahí un camino y eso a veces este pues te te genera esa sorpresa y esa esa misma como no se puede como que otra vez te vuelves como a esa niñez ¿no? de decir bueno estoy en esto porque a mí me sorprende esta capacidad de sorprenderme con ver cosas que yo no veo y que un niño lo pueda lo pueda proyectar es maravilloso a mí me encanta eso bueno y has tocado otro punto también que me parece bien bonito del día de muertos y es la infancia yo creo que ahí o sea una tradición que tiene esa fuerza o sea de conectarnos con la infancia y que es inevitable en el caso del día de muertos habla de ese de ese poder de ese poder que tiene de ese poder de reflexión y de de ayudarnos a entender un poco quiénes somos y normalmente somos lo que fuimos ¿no? o sea somos somos esos primeros años de infancia que nos marcan esas figuras que posiblemente son algunas de ellas para quienes estamos haciendo el altar o a quienes estamos esperando ese día de muertos y entonces pues es una oportunidad insisto para conocernos y para amarnos y apapacharnos un poquito en estos días ¿no? tengo una pregunta muy que quiero hacérselas pero me gustaría presentar también a Héctor de Alas y Raíces porque creo que me gustaría que todos la contestaran y también incluir a Rodo por supuesto pero bueno Héctor que por ahí estás ya sí no estaba viendo por ahí su hola Héctor bueno Héctor es bueno Héctor Valdés es director productor y curador de experiencias y eventos de narrativas digitales narrativas transmedia y formatos de comunicación no lineal interactiva live cinema instalación y realidades mixtas es también codirector de voces y colores de la tierra y miembro fundador de colectivo mágico lab empresa dedicada al diseño de experiencias inmersivas Héctor yo veo tu currículum y veo muchas palabras que yo estoy seguro que queremos que nos expliques que las traduzcas para nosotros cuéntanos qué es lo que haces porque no es como tan claro de pronto como tus compañeros que nos llegan imágenes más fáciles de traducir bueno qué tal muchas gracias por la invitación un saludo a todos es un honor compartir un poco de lo que hacemos en Voces y Colores de la Tierra y pues en este caso yo estoy también apoyando a mi compañero que no pudo estar presente pero bueno de alguna manera bien lo estás diciendo sí estas palabras que pueden ser más ligadas a ciertos tecnicismos especializados tienen que concretamente con el uso de las tecnologías digitales para experimentar sobre las maneras de narrar siempre en mi formación que ha tenido una parte académica pero que yo considero que la mayor parte de mi formación profesional proviene de los colectivos independientes y autónomos y que siempre esta vez es decir yo me formé precisamente a la par de estar estudiando artes audiovisuales con un grupo de amigos en donde tenemos diferentes formaciones relacionadas a la digitalidad y a las artes comunicación y siempre la manera de compartir lo que sabíamos y poder integrar lo que entre todos desarrollábamos como una manera experimental de crear nuevas maneras de compartir historias entonces bueno mucho de estos tecnicismos tienen que ver con maneras de utilizar estas tecnologías o estas plataformas digitales y poder hacer uso de ellos de una manera experimental pero que bueno ahora muchas de ellas ya son de comunicación bueno eso en lo que conciera un poquito como a las líneas que leíste particularmente no sé si ya doy pie también como a platicar un poco sobre el proyecto Voces y Colores de la Tierra platícanos platícanos y adelante sí ok bueno Voces y Colores de la Tierra básicamente surgió con la idea de hacer una exposición de narrativas transmedias y lenguajes digitales expandidos que tengan un particular interés en los pueblos originarios pueblos originarios del mundo de una manera extensa a nivel mundial pero en este caso pues me voy a centrar un poco sobre los proyectos que tienen que ver con nuestro país con México y la forma en que también nos tomó la transformación de toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial entonces tuvimos que tras la idea de hacer una exposición interactiva y de tecnología física itinerante a entonces ahora transformarlo en un acervo digital me gustaría compartir voy a compartir mi pantalla para navegar un poco entonces lo que se transformó ahí estamos bueno entonces básicamente se transformó en lo que ahora es la página Voces y Colores de la Tierra que es un acervo digital en donde utilizamos diferentes electrónicos para narrar historias de diferentes maneras concretamente nosotros estamos aquí alojando diferentes proyectos que utilizan por ejemplo la narrativa del documento en los formatos está la transmedia en el que se narra un contenido desde diferentes canales de comunicación utilizamos también la interactividad de una persona puede estar navegando diferentes maneras de vincularse con la historia es decir a partir de los clics de un avante uno puede ir descubriendo diferentes formatos o diferentes dinámicas como las que les voy a mencionar ahora que también en el acervo además de los documentales web están los videos 360 que son estos videos en donde idealmente pueden verse con un visor virtual pero se pueden ver con un teléfono móvil o una computadora de escritorio los videojuegos que en este caso pues hay un particular interés también de presentar estas historias que nos dan identidad a nosotros como parte de una sociedad intercultural a partir de una gamificación de las historias el uso del videoarte los mapas de datos que tienen más que ver con cartografías y los acervos digitales en donde nosotros aquí enlistamos también una serie de proyectos en donde ellos dan a conocer diferentes maneras de acceder a los acervos que conocemos en formatos más tradicionales voy a navegar algunos de ellos por ejemplo en estos acervos está un acervo del Instituto Nacional de Antropología e Historia en donde uno puede ver algunas de las figuras de la colección del Museo Nacional de Antropología a partir de una escena de entonces uno puede girar una figura y observarla casi como pudiese uno verla en una vitrina girarla darle hacia arriba o hacia abajo y esto tiene que ver con la importancia también de poder hacer llegar estos acervos que ahora no son posibles verlos en una visita de museo ya que bueno están cerrados estas posibilidades pero el interés de nosotros de crear la página es justamente como podemos darle a la gente que esté interesada en conocer su cultura un acercamiento por medio de las posibilidades que hoy nos permite los medios digitales por ejemplo tenemos también un acervo del Instituto Nacional de Antropología e Historia que son creados por la Dirección de Arqueología Subacuática y es un poco similar al que vimos del Jaguar no voy a mostrar también todos porque tenemos poco tiempo pero me voy a dar una pasada para también que esto se genere básicamente una invitación para acceder al sitio web que es vocesycoloresdelatierra.com tenemos también Patasacuá que es un proyecto que desarrolla diferentes colectivos originarios para dar a conocer sus lenguas y con el apoyo y curaduría del Centro de Cultura Digital en donde entonces estos colectivos cuelgan sus proyectos en este sitio y en él se pueden encontrar diferentes aplicaciones web directorios diccionarios y diferentes dinámicas para aprender lenguas para aprender cultura para aprender tradiciones este por ejemplo entren en la subpágina de proyectos de adivin donde ellos alojan los diferentes canales de comunicación particularmente ellos también tienen una cuenta de internet que se van van cambiando de autor un autor invitado de cada comunidad tradicional la toma y durante una semana está posteando información sobre su cultura entonces también es una manera de la reaproporación de los medios digitales como una manera de resistencia como una manera de divulgación cultural 68 voces por ejemplo 68 corazones es también un proyecto que tiene a fin el hacer uso de la animación para narrar leyendas tradicionales de los diferentes naciones de los pueblos generales de México y a manera de pequeños cortitos animados ilustran una leyenda que tiene que ver con los valores de estos pueblos a manera de unos extraordinarios trabajos de ilustración y de animación tenemos Voces de Americua que también es un archivo cinematográfico de video y de cortometrajes que es una selección curatorial de estos contenidos de los diferentes pueblos originarios de todo el continente americano en el cual pues hay una fuerte aportación de pueblos mexicanos de diferentes estados del país tenemos por ejemplo disecciones sobre planos que es parte de la selección curatorial de documentales web en donde se hace un un uso pues experimental digamos de el área física de Tlatlolco y se disecciona en tres momentos el pasado el momento colonial el pasado prehispánico colonial el momento y el momento actual entonces Juan Martínez Arte que es el autor de esta pieza hace una empalma estos tres layers temporales de forma digital donde uno puede generar un recorrido y navegar como aquí vemos por medio de los íconos y puedes ir descubriendo videos que narran la historia de lo que sucedió en estos tres momentos puedes descubrir ensayos puedes descubrir experiencias 360 grados y realmente nos genera una reflexión a partir de estos momentos verlos en un formato que no es el digital pudiese ser mucho más difícil lograr visualizar lo que él trata de hacer por medio de esta metáfora digital tenemos el proyecto Deriva también que es parte de los documentales web en el que este proyecto hace un uso muy particular de la tecnología de la programación del código en donde hacen un ensayo audiovisual sobre la violencia entonces generaron todo un proceso de filmación en diferentes estados del país y hacen un proceso de catalogación en donde ellos cada uno de los clips le nombran le ponen una serie de hashtags para poderlos vincular a una temática que en este caso todas abordan desde diferentes puntos de vista la violencia en México que en este momento también como leía pues hay un particular interés en los temas de la muerte entonces pues es un proyecto profundo impactante que nos lleva a reflexionar también a lo que estamos viviendo en México entre un lugar que es profundamente tradicional que tiene una relación muy amplia con lo que es la muerte y que también cuestiona los momentos de violencia que estamos viviendo y pues nos lleva justamente a cuestionarnos la manera en que hemos venido haciendo cosas y si realmente es una de las maneras que queremos seguir sosteniendo yo este es uno de los proyectos más complejos que tenemos y que considero que tiene una de las propuestas más arriesgadas de nuestra selección curatorial que casi podemos decir que en este momento accede a cerca de 52 proyectos lo que vemos en este en este sitio web de deriva es una una es un corte de varias presentaciones que yo leía derivas en donde invitan a la gente a contestar un cuestionario y la gente responde a este cuestionario aquí en un pequeño guión de montaje y a partir de cada pregunta que van contestando estas preguntas responden a un código y cada pregunta básicamente va seleccionando ciertos contenidos de los que ellos han ya taggeado o han organizado por temáticas y al final de todas las respuestas de las personas que accedieron a este sitio web se hace una edición participativa en donde cada una de las personas que contestó este cuestionario incide en lo que va a haber en un cortometraje que es presentado finalmente en cada una de las sedes entonces esto también nos permite darnos cuenta de maneras como yo en en estas listas de los lenguajes no lineales de comunicación en donde estamos ahora presentando proyectos en donde ya la decisión del director y del editor no es la que cuenta sino aquí podemos ver contenidos en donde nosotros como audiencia participativa dinámica podemos incidir en esta narración de historias y y esto pues no sería posible también este sin el apoyo de los medios digitales entre otros proyectos tenemos los viajes de Evan Schultz que es una narración cronológica de este etno historiador en donde pues tiene un paso por el país y por algunas de las comunidades mexicanas que tienen que ver particularmente con el uso de unas plantas sagradas y plantas de uso medicinal particularmente con pueblos de Oaxaca bueno y tenemos proyectos artísticos como afroamericanos que hace un un recuento de diferentes proyectos que tienen que ver con el arte generado desde y en relación con los pueblos afroamericanos asentados en el país estoy respondiendo que se abra para poder rápidamente ver alguna de las imágenes de este proyecto y bueno tenemos este videos 360 por ejemplo aquí el video que ilustra el túnel de la serpiente emplumada que se encuentra en el centro de la pirámide de Teotihuacán tenemos el sueño de la hija del jaguar que es una pieza también de 360 grados es está inspirado en una historia maya de como el mismo nombre lo dice de una hija de un jaguar que utiliza ya un formato de imágenes creadas por computadora y bueno así tenemos también acervos de museo de culturas populares navegaciones en gigapixel que básicamente es una tecnología que nos permite acercarnos profundamente a piezas expuestas en este mismo museo que uno puede ver en este caso aquí un bordado hasta la profundidad muy 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 abierta de un zoom posiblemente ni estando frente a la misma pieza podamos acercarnos tanto tenemos videojuegos como este Tentlán que es un videojuego de participación colectiva es un videojuego online de estrategia que emula la manera en cómo pudo haber sido sostenida y creada la civilización en la época precolonial entonces esto utiliza las dinámicas de juego más comunes en juegos de estrategia entonces vas construyendo una ciudad y vas también haciendo uso de las cualidades que te permite ir creciéndola es decir pues puedes crear una milpa puedes crear un almacén una mina de obsidiana una mina de sal y así es población y vas haciendo una escuela de un tempo de observatorios astronómicos entonces eso te permite ir avanzando como civilización y entonces te permite ir teniendo relación con otros pueblos o incluso pues generando también invasiones o defenderte de invasiones de otros pueblos que sean más poderosos rompecabezas o mulaca que pues simplemente es el juego el videojuego mexicano más importante de la industria de videojuegos a nivel mundial que está inspirado en las historias de un shaman rarramorí de chihuahua tarahumara entonces bueno pues esto básicamente nos muestra un panorama de también cómo podemos crear un interés en las nuevas generaciones que están siendo atraídas por el uso de estas tecnologías y que pues más allá de quitarnos de ese glamour de usar la tecnología por usar la tecnología pues realmente estamos también compartiendo identidad cultural estamos generando puentes que pues nos permiten acercarnos más a estas culturas a nuestras raíces a estas maneras que nos dan una identidad como pues una sociedad pluricultural como la que tan ricamente tenemos en México bueno tenemos también por ejemplo videos experimentales como este que es uno es de un proyecto oaxaca que se llama en donde ellos hacen música original donde mezclan música tradicional oaxaqueña con música electrónica y también hacen uso del live cinema del uso del beijing de los videojockeys o la mezcla de visuales en vivo para sus shows pues también hacen uso de estas metáforas digitales para dar voy a utilizar también el nombre del colectivo de los compañeros para dar alas también a esas raíces que nos dan esta idea de que vivimos en una sociedad sumamente tradicional con raíces profundas en culturas ancestrales pero que pues tenemos un pie también en el uso de las tecnologías digitales finalmente pues tal vez me gustaría cerrar con lo que son los mapas interactivos este por ejemplo que es el mapa interactivo de lenguas indígenas creado por el INALI y el centro de culturas digitales en donde uno puede observar las diferentes lenguas del país y las raíces de donde proviene esta familia lingüística de cada una de las 38 naciones y pues tenemos una gran diversidad lingüística y el global y el global jukebox que es una posiblemente una de las propuestas más interesantes de etnomusicología que hay a nivel mundial en donde uno puede ver aquí a nivel mundial los diferentes formatos musicales aquí tenemos en nuestro país una gran variedad y al darle por ejemplo clic en cualquiera de nuestros puntitos se detona canciones que tienen que ver con las grabaciones que se hicieron en estos pueblos tradicionales y las relaciones que tienen con el territorio me fui un poco rápido porque bueno son muchos proyectos pero realmente el interés de mostrarlo así de una manera veloz es reiterar en una interacción para visitar el proyecto y también dar pie también ahorita aquí un poco al diálogo gracias Héctor gracias porque ha sido verdaderamente un viaje un viaje este mental con estas imágenes y con este bombardeo de todo lo que nos compartiste me parece yo creo que con eso que nos mostraste la gente que no conocía voces y colores de la tierra va a querer entrar yo mismo estaba ya checando aquí en mi celular algunas cosas suenan complejas todavía complicadas sobre todo algunas de las funciones que tienen pero otras son muy sencillas y muy concretas como lo que conozco yo que son las historias de 68 voces que me parecen hermosos y muy conmovedores y definitivamente nos conectan me encanta esto que de alguna manera mencionaste hace rato y que creo que me gustaría retomar que es esto que dijiste haciendo honor también a alas y raíces esta idea de dar alas a esas raíces tan profundas que tenemos en México y que me parece y viendo las imágenes que nos presentas pues de esa forma estamos exaltando nuestras tradiciones el arte la cultura y México es una bonita manera en la que la tecnología que a veces la vemos lejana que a veces nos cuesta trabajo este de alguna manera le rinde homenaje a todo ese pasado tan tan poderoso y tan rico y tan vivo porque esto nos muestra que está vivo si siento que ver de pronto estas insisto estas imágenes y videos que nos mostraste es como elevar elevar y precisamente nuestros pueblos originarios al lugar donde tienen que estar ahí están que felicidades por el trabajo que están haciendo y bueno también otra cosa y para también alentar a la gente a que entre a estos sitios hablabas de algo que creo que era también fácilmente lo podíamos ver por todo el tour que nos estabas dando hay muchas cosas como estos recorridos en estos acervos culturales de pronto podemos apreciar mucho mejor de una manera que no la podríamos hacer ni en un museo este tipo de obras ¿no? o sea ir a ese detalle como lo ponías con ese bordado o con estas piezas de museo que las podemos ver en 360 grados este la verdad es que sí pues es es apasionante y se nota que son este nada pues unos maestros de la tecnología este y bueno yo quería preguntarles un poquito a todos para también ir quizá concluyendo y trayendo un poco de regreso el día de muertos ¿cuáles son esos hablamos de que estamos llenos el día de muertos la tradición del día de muertos es una tradición tan rica que está llena de símbolos está llena de estímulos ¿no? tanto por el lado de la reflexión por el lado de lo que significa como por el lado de los símbolos muy concretos ¿no? de todo ese arte que está presente ¿cuáles son para cada uno de ustedes estos símbolos que a ustedes los motiva a crear desde alas y raíces desde desde voces y colores de la tierra desde Natur por supuesto que ahí está ahí está Rodo este ¿y cuáles son también son es una pregunta doble ¿cuáles son los que ustedes de manera personal les generan estímulos y por otro lado ¿cuáles ven que les llama la atención? me interesa sobre todo bueno en el caso de los niños ¿no? ¿cuáles son esos elementos? hablamos del papel picado de la flor de cempasúchil de la comida este eso que ven que a ellos les llama la atención y que los está haciendo quizá ir más allá lo mismo en el caso de Rodo pues en las redes sociales ¿no? que nos diste algunas pistas este no sé ¿quién quisiera comenzar? Claudia tienes cara de que tú pues bueno como yo creo que voy a hablar de forma personal y también como en algún momento fin niña evidentemente ¿no? entonces yo creo que se responde mucho a estímulos o sea todo es estímulo algo que no no nos damos cuenta de los niños a veces muchas veces les escondemos esa idea de la muerte ¿no? cuando se puede trabajar de muchas maneras por favor no les contamos la idea de la muerte a los niños ¿no? o sea no tiene que no tendríamos que llegar al fatalismo sino también tenemos una cultura muy bella que nos invita a no hacer de la muerte un tabú ¿no? al contrario convivir con ella porque es algo sin embargo en este festejo se hace un trabajo de estímulo sensorial muy fuerte no se está trabajando nada más algo visual no estamos hablando nada más de prendas porque si no estamos dejando de lado toda la riqueza en aromas en en este la luz o sea que no tiene que ser nada más de forma visual sino también al tacto o sea el calor ¿no? respondemos al sonido indiscutiblemente sabemos que las velas el sonido del copal todo e incluso los zones de acompañamiento a las ánimas generan un ambiente muy muy grande entonces yo creo que es la respuesta de los niños a todos esos estímulos que ellos tienen una capacidad de generar ambientes cerrando los ojos entonces no es una cuestión nada más visual que es que la flor en tono naranja o el año pasado tuvimos un trabajo muy lindo acerca de diles que no me olviden se llamaba y fue todo este recorrido pero con los ojos cerrados y claramente ahorita lo vamos a trabajar de forma digital trabajando justo esas experiencias frente a las ofrendas que tengamos en casa si es que las ponemos y si no tratando de hacer llegar estos estímulos sensoriales es marcar de forma muy muy clara y con la palabra con el sonido sobre todo porque estamos también en la forma digital este cuáles son esos estímulos a los que puede responder todo nuestro cuerpo que los niños responden a eso a todos esos estímulos en conjunto entonces yo creo que pues esto yo me iría más como el calor el sonido y los olores que generan todo la parte sensorial dirías más o menos o sea todo lo que lo que le da todo lo que alrededor de la tradición del día de muertos lo que le da nuestros sentidos en un conjunto como tal por ahí Mariana Rodo Rodo creo que te oigo hablar más bien no te oigo pero te veo hablar ahora sí sí justamente como Natur los elementos culturales que quizás nos apasionan más tienen que ver con la gastronomía con el tema de la música ¿no? y por eso es que también decidimos mezclar hacer un mix de lo que es tecnología con ciencia ¿no? esta parte de ciencia de medio ambiente de sostenibilidad con arte y para nosotros un eje es el cine documental y y lo que nos ha funcionado bien es justamente que el ente sirva para que la para que las personas cuenten sus historias ¿no? hemos llevado a lugares donde ha ido National Geographic por ejemplo y pues filmaron todo y nunca le preguntaron a la gente qué opinaba ¿no? llevaron actores ahí para que interpreten diversos roles de científico de turista etcétera pero pues creo que es algo lindo es algo muy motivante poder conocer estas historias documentarlas y creo que no hay mejor trailer para que la gente se anime a ir a conocer a un lugar que escuchar de de viva voz de viva voz exacto la motivación ¿no? y pues cada persona es única cada región es única entonces ahí tenemos desde cortos que hablan de mezcal y la pasión que tiene alguien por por el mezcal como muchos hasta otros que hablan del temazcal por ejemplo que yo no lo sabía pero hay temazcales en en todo en todo América ¿no? desde Alaska hasta la Patagonia y en cada país son ligeramente diferentes pero los principios culturales pues son muy parecidos entonces esto nos da entender de que en algún momento estuvimos muy conectados como latinoamericanos como como personas que habitamos el mismo espacio ¿no? entonces creo que ahí hay algo increíble cada vez que cada vez que escuchamos una historia es algo muy motivante y muy gratificante ¿no? y por eso también decidimos atacar esta parte del cine documental ¡Qué padre! ¡Qué padre! porque nos hablas ya lo habías mencionado si no me equivoco fuiste tú que hablabas de esta importancia del cronista y de cómo a través de las redes sociales todos podemos ser cronistas y pareciera que que hay una carencia de cronistas en estos momentos pero quizá más bien estemos hablando de una como democratización de la crónica ¿no? Exacto realmente no estamos poniendo el micrófono a quienes saben porque luego vamos a los emprendimientos turísticos y dicen no es que no viene el turista ¿no? y lo que te cuenta ese señor lo que te cuenta esa señora pues es oro molido pero nadie le da importancia ¿no? quieren estandarizar sus productos turísticos en paquetes de color azul verde y rojo y no para nada o sea cada lugar es único cada persona es única cada experiencia es única y ahí está la magia ¿no? entonces de verdad es un placer poder plasmar esto y pues hace unos días murió una persona que habíamos entrevistado y documentado hace unos tres o cuatro años atrás y pues hasta te da nostalgia ¿sabes? porque como que ese relato te emociona te hace parte de ahí pero de alguna manera también ese relato queda ahora para que muchas personas vean que él que inspiraba a esa persona y pues que sigan su legado y un problema que hemos tenido en el turismo es que la gente joven hace estoy hablando de no más de cinco años ¿no? la gente joven en las comunidades como que ya quería salirse ¿no? ir a Cancún a ver si consiguen trabajo ¿no? o venirse a Ciudad de México pero ahorita con la tecnología algunos algunos chicos han comenzado a utilizar el teléfono para contar qué hacen en sus comunidades ya tenemos ahí a varios influencers interesantes que desde la selva a la canona te muestran un poco de medicina tradicional y la verdad son unas estrellas de televisión ¿eh? solamente falta conectarlos con el medio adecuado y pum así como pasó con de mi cocina a tu rancho ¿no? que creo que ahí todos hemos aprendido algo sí es 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 un un gran ejemplo y yo puedo compartirles también que en estos últimos viajes que hemos hecho grabando la ruta del sabor precisamente me he encontrado mucho esta como dinámica de la la los adultos encargados de de digamos como la parte muy técnica de la tradición en este caso culinaria ¿no? de la de la cocina este pero los hijos o los nietos involucrándose con su celular ¿no? transmitiendo compartiendo las fotos y haciendo toda esta labor que quizás se le dificulta a su mamá pero también dándole motivos para seguirlo haciendo ¿no? entonces creo que creo que por ahí incluso hay una una este clave ahí que que habrá que atender para poder mantener estas tradiciones porque muchas veces hablamos de lo que tú dijiste creo que lo lo explicaste muy bien no quiero repetirlo pero como como unir a las nuevas generaciones de pronto de muchas tradiciones que pareciera que ya no les está interesando y como a partir de la tecnología se están interesando precisamente en ir hacia sus raíces gracias Rodo Mariana claro que sí este bueno algo que yo puedo identificar en un taller que di justo en una feria de las calacas hace dos años me parece fue que todos los niños tenían muchas ganas de comunicar de ser escuchados de de platicarle algo a alguien que quizá ya no está porque trabajamos en el término de la pérdida o el concepto de la pérdida y que muchas veces esta pérdida no está relacionada directamente con la muerte sino también con un familiar que se va a vivir muy lejos de nosotros o con una mascota que ya no nos dejaron tener ¿no? y cómo trabajar este tema con ellos y lo que pude yo identificar fue que aunque ya estaba esta distancia al menos física ellos todavía querían contarle algo a este ser querido o hacer que ese ser querido supiera algo y la manera en la que lo trabajamos fue con un taller de cianotipia que me pareció a mí muy poético porque la cianotipia trabaja con luz y es como una manera de dejar una huella de los objetos solamente utilizando luz y un par de químicos sobre el papel y luego lo enjuagas y ya queda la huella de ese objeto ¿no? y los niños estaban impresionados y empezaron como a entender también esto de que bueno aunque ya no esté el objeto aunque ya no esté la persona aunque ya no esté este ser querido hay una huella ¿no? o sea dejó algo en mí algo que yo puedo transmitir después algo que yo aprendí y algo que puedo comunicarle o compartirle a los demás aunque ya esta ausencia no esté ¿no? bueno aunque esta ausencia ya sea muy evidente ¿no? y bueno creo que eso fue lo que yo podría rescatar de este tipo de talleres ¿no? y que al final muchos de ellos se dieron cuenta que aunque tenía como experiencias diferentes y alguien había perdido a su abuelita quizá alguien había perdido no sé casos de que nos contaban es que yo perdía a mi hermanito como casos muy fuertes también pero que ellos lo trataban ya como con tanta naturalidad y que quizá tú entras así como ¿de qué le digo? ¿qué hago? pero ellos ya lo ven así como pues son casos que pasan yo ya lo entiendo yo sé pues que no es malo es algo que sucede y que pues está bien platicarlo entre todos se dieron cuenta de que aunque eran distintos no eran distantes y que creo que es algo muy importante sobre todo en este en estas fechas y en este contexto en el que nos encontramos de situación de pandemia que que pensemos y como que reflexionemos sobre eso somos muy distintos todos tenemos experiencias de vida muy diferentes pero al final no somos distantes porque todos queremos compartir algo todos queremos comunicarnos todos queremos ser escuchados y pues yo creo que podría cerrar con eso mi comentario sí nos llenaste de imágenes y creo que es bastante bastante clara tu lo que nos estás diciendo evidentemente es muy poético esto que nos dices al final este en donde nos damos cuenta que estamos más cerca tal vez de lo que pensamos todos ¿no? y por supuesto yo creo que por eso también es tan poderosa la tradición del día de muertos porque ahí estamos todos como decías hace rato incluso ya no en una en una pérdida en una en una pérdida muy fuerte de un padre una madre sino de esas pequeñas pérdidas que tenemos todos todos los días y ahí este los niños lo entienden muy bien porque sí hay cosas que 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 inician y que acaban ¿no? continuamente entonces este gracias gracias por compartir esta experiencia con nosotros Mariana porque aparte nos hablas también nuevamente de lo que también había mencionado Claudia al inicio de su presentación que es la reflexión ¿no? y que a través de estos trabajos que ustedes realizan puedan llevar a los a los niños y yo diría que también a los adultos y quizá los que a veces aprenden más son los papás ¿no? en esos casos lo importante que es detrás de todo ese colorido de toda esa parte como física que creo que es lo que también mencionaba Claudia un poco la reflexión o lo mismo que decía Rodo ¿no? que es la crónica o sea nos estamos quedando como con lo más importante y no nada más con ese folclor y con esa parte que sí es muy nos atrae y y y nos llega pero lo más lo que nos llega hasta acá es con lo que más nos quedamos y esta tradición nos llega nos llega hasta lo más profundo entonces este bueno gracias Mariana y este bueno por acá pues ya nos ya nos fuimos más o menos en orden así que Iván te toca sí algo también importante digo como en alas y raíces y como los que están ahorita tratando de transmitir pues ideas y todo es dar herramientas a las personas también dar estas herramientas y conocimientos de de comunicar para que ellos lo transmitan de la mejor manera ¿no? ahorita pues todo esto de los youtubers y todo lo de las que generan contenido pues hasta crear un mismo lenguaje por el mismo desconocimiento de las herramientas ¿no? y se volvió un lenguaje que ya se ha aceptado y muchas veces así 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 se logran los lenguajes de imágenes y audiovisuales y justo estos talleres y esta convivencia con las personas con los niños pues es brindarles estas herramientas acercarlos que que aparte de nada más de transmitir ideas pues que las que un poco previamente pues ellos ellos hagan conciencia de lo que quieren mostrar realmente ¿no? aquí en estas tradiciones de Día de Muertos pues a mí se me hace muy rico que puedan mostrar pues lo que hay en sus comunidades en sus colonias en las calles en sus casas también lo que cada quien tiene como nos comentabas esto de la niñez de cada quien a mí me gustaban mucho las calaveritas que escribíamos en Día de Muertos ¿no? cuando en los salones de clases nos ponían a hacer ese ejercicio me emocionaba pensar como en jugar con esto de la muerte con algo chistoso y que rimara ¿no? y usar el lenguaje como tal a mí también pues se me ocurría ya después ya cuando ya ahora que me gusta el audiovisual pues hacer esas calaveritas animadas ¿no? y que ellos animaran sus calaveritas que con una imagen pudieran proyectar ese lenguaje hablado ahora llevarlo a una imagen o a una animación ¿no? en stop motion el ver como tener una calaverita de azúcar un pan de muerto lo puede uno animar lo podemos hacer que tenga cierto movimiento todo eso pues como niño pues te da pues para la imaginación para volarte para tener tus propias alas ahora sí vamos a decirlo así y esto de pensar como que los muertos vienen y conviven con nosotros pues también es parte de la imaginación cuando a mí me lo contaron de niño pues era un motivo de imaginarme muchas cosas ¿no? de ya no huele este alimento porque ya vino el muerto ya estuvo aquí conviviendo ¿no? todo eso si me hubieran dado una herramienta pues tal vez lo podría yo reflejar ¿no? como yo lo imaginaba no como porque una cosa es que te lo cuenten pero cada quien se lo imagina de diferentes formas y estas herramientas que se dan en estas se propician con estos talleres y estas charlas virtuales pues poco es para que los niños tengan estas herramientas ¿no? para poder comunicar eso es muy interesante gracias gracias Iván sí creo que tienes toda la razón y creo que todos estamos de acuerdo porque todos estamos aparte sonreímos con los comentarios de cada uno y decimos sí sí claro ¿no? nos identificamos también y creo que has tocado algo importante como lo universal de pronto cuando lo llevamos a lo personal o sea hablábamos hace ratito de cómo nos toca a todos ¿no? esta tradición y todos nos identificamos e insisto se vuelve universal pero luego como y eso es lo que lo que nos has compartido ahorita como al hacerlo personal y al llevarlo al plano de la imaginación se vuelve único para ti ¿no? entonces este pues nada gracias gracias por compartir esto este el tema de la comida yo saben que me apasiona y ahorita que decías lo del olor justo estaba viendo un video de una señora en YouTube hablando de de los medios digitales este y la señora hablaba precisamente de eso que compartías y estaba diciéndonos que la comida ya no sabe ya ni siquiera hablaba del olor y decía que cuando era niña ya le gustaba hacer eso probarlo y darse cuenta que ya había perdido sabor porque efectivamente sus queridos los sí familiares difuntos pues ya habían estado ahí y pues se habían llevado esos esos sabores y esos aromas este muchas gracias no sé ustedes pero a mí hasta se me pone la piel chinita de pronto oyendo estas cosas y y y bueno nada se emociona uno este Héctor Héctor a ver dale alas a esas raíces tu micrófono Héctor por favor bueno definitivamente sí ahí estoy definitivamente a mí me 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 emociona mucho el momento que estamos yo creo que yo pudiese mencionar la importancia de la gran diversidad que tenemos en el país de de mencionar de tan diversas formas expresar en diversas formas cosas importantes para nuestra identidad y bien mencionar como pues lo importante para mucho de estas tradiciones son cosas inmateriales entonces no es que esté relacionado directamente a algo material que puedas palpar estamos hablando también de algo que es tan importante que ni siquiera accede a esta dimensión material entonces eso nos nos lleva de alguna manera a expresarlo mediante la metáfora entonces sinceramente me sorprende efectivamente la gran sensibilidad que tienen los niños y las nuevas generaciones en utilizar la metáfora para poder expresar todo eso que ellos conciben como algo que es importante en sus vidas que es importante para ellos compartirlo y en este caso también me asombra mucho la velocidad que tienen de aprender y de utilizar también las nuevas tecnologías sinceramente muchas veces me ha tocado confrontarme que procesos tecnológicos que a mí me tomó años pues hoy lo he visto en mis sobrinos de repente en un momento ponen y buscan una aplicación y ah ya me la bajé y ya sé cómo hacerlo y lo que tú te tomó vender una foto de la exposición ya me bajé un app y ya lo acabo de hacer y hasta mira me quedó más bonita que la tuya entonces son ativos digitales entonces es justamente donde yo veo este momento sumamente esperanzador de de ubicarnos en una realidad que utiliza la metáfora que utiliza la tecnología para comunicar los temas realmente importantes a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible y pues bueno es de verdad muy halagador estar viendo estas cosas en nuestra propia gente y de alguna manera pues ser parte de ello y concretamente pues en este caso estarlo comentando aquí con ustedes gracias gracias Héctor gracias yo creo que sí yo creo que nos quedamos todos muy emocionados queremos además ir y navegar en todas estas plataformas que ustedes han compartido con nosotros participar en las distintas convocatorias de alas y raíces hola hablando de niños mira por ahí por ahí veíamos también con Rodo en fin este algo de lo que dice Héctor que creo que puede ser importante por un lado perderle el miedo de eso hablaba Rodo al inicio y ahorita Héctor decía también no pasa nada si yo lo hacía antes de una manera y ahora lo puedo hacer incluso más rápido no pelearnos no pelearnos con todo eso sino al contrario bienvenido bienvenido a todas las formas de comunicación y todos los beneficios que nos ha traído y que nos hemos dado cuenta ahora de manera muy particular con la pandemia de las maravillas que nos puede que podemos hacer en este mundo digital y que pues bueno pues ha sido la verdad es que muy enriquecedor hablar de esta tradición del día de muertos a partir de este Zompantli digital que hemos generado el día de hoy con todos ustedes el Zompantli también es una hilera de cráneos son hileras de cráneos yo veo mi pantalla y ahí veo un Zompantli ahí están los cráneos aunque estamos vivos todavía pero pero nada de verdad que ha sido un placer compartir con ustedes y gracias por todo por todas esas ideas por todas esas actividades que están haciendo que vienen haciendo gracias porque ustedes como responsables de estas plataformas pues se tuvieron que actualizar más rápido todavía que cada uno de nosotros en lo individual ¿no? entonces pues felicidades por el trabajo Rodo en Natur a Claudia Mariana Iván Iván en Alas y Raíces a Héctor en Voces y Colores de la Tierra y en todos los proyectos que cada uno de ustedes están realizando invitar a la gente a que lo siga y por supuesto a lo que los hemos estado invitando que hagan a través de las distintas actividades que compartieron ustedes y es que compartan que compartan sus calaveritas que compartan sus fotografías con esos altares de muertos que los hagan también ellos a su vez con su familia con los hijos niños adultos abuelitos a todos es una tradición que nos reúne a la familia ahí está la hija de Rodo este nos reúne a todos entonces pues celebrarlo celebrar la vida recordar a los que ya no están con nosotros y agradecerle a la Secretaría de Turismo Monse por ahí estás César Daniel no sé si esté por ahí Nadia en fin a todos los que han hecho posible esta conversación esta plática estas conferencias e invitarlos insisto a que todos sigamos celebrando la vida en este día de muertos aunque parezca contradictorio así es y que compartan que compartan todo lo que hagan a través de esas plataformas a través de las redes sociales utilicen el hashtag día de muertos como dijo Rodo al inicio utilícenlo para poder de verdad compartirlo todos y ver por ahí lo que está haciendo cada quien las diferentes maneras de expresión que tenemos muchísimas gracias ya no tenemos tiempo Monse ¿verdad? así que bueno pues con esto cerramos gracias a cada uno de ustedes y gracias a toda la gente que se está conectando y que nos ha acompañado en esta plática esperemos haberles dado herramientas para seguir en este en esta vida virtual y digital y sobre todo para disfrutar de esta una de las tradiciones más hermosas que tenemos los mexicanos que es el día de muertos hasta luego nos vemos pronto ¡Gracias!